Música Hace dos semanas el tema o el mensaje de la Palabra del Señor era el gozo del Señor precisamente. Ahora esto no es a raíz de lo sucedido sino que yo lo traigo también hace un par de semanas y quería compartirlo con ustedes y el día de hoy se hace todavía mucho más apropiado, pertinente. El gozo de servir, el gozo de servir es lo que vamos a ver el día de hoy. No sin antes ir al Señor en oración. ¿Me acompaña? Padre amado, muchísimas gracias porque nos da vida, nos da salud, nos da privilegio, de formar parte de su familia y de servir. Servir y sobre todo Padre de exaltar su nombre en medio de nuestra comunidad. Ahora que nos congregamos para adorarle, para bendecirle, también lo hacemos con Dios para recibir el mensaje de su Palabra. Suplicamos porque sea su Santo Espíritu a través de su siervo llegando a la mente y el corazón de cada uno de sus hijos y que esta Palabra Padre pueda ser de edificación. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y Amén. Muy bien mis hermanos, el gozo de servir es un tema tan importante que si nosotros lo absorbemos vamos a hallar o encontrar gozo incluso en las actividades más duras. Incluso voy a agregar sacrificiales porque últimamente el servir lo hacemos por una razón y esa motivación lo que nos lleva a hacerlo es no solo nuestro motor sino que nuestra gasolina o combustible para hacerlo y hacerlo bien hecho. Pensemos por un instante en nuestro propio Señor Jesucristo. Puse yo sinónimo de servicio pero en realidad es mucho más que eso yo diría es el verbo servir porque no es sustantivo es acción. ¿Y qué nos dice la Palabra al respecto? Vamos a ver varios versículos. El versículo en Mateo 20, capítulo 20, versículos 25 al 28 dicen Entonces Jesús llamándonos dijo ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas por estar? Esto es una prueba. Bien, hermanos, esto que comienza diciendo nuestro Señor Jesucristo tiene mucha razón de ser. Y rápidamente ubicándonos en el contexto mismo en el que fueron pronunciadas estas palabras va a cobrar mayor sentido o entendimiento para nosotros. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él dice, todo lo que Él enseña y todo lo que Él hace, muy consecuentemente lo uno con lo otro es radical, es extremo. Está rompiendo con lo establecido y por eso Él se encontró con muchos enemigos, detractores y gente que le abandonó a mitad de camino. Lo que Él estaba diciendo y enseñando no era de este punto porque su reino no es de este punto. Lo que Él estaba enseñando era acerca de un nuevo reino, expresión común que no se está refiriendo a lo mismo, pero que entendemos lo que Él estaba diciendo, enseñando tenía relación con un nuevo orden, eso quiere decir con una nueva manera o forma de vivir. Por eso lo que Él hace aquí es poner en el contexto presente de su tiempo a sus interlocutores diciéndoles, entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñarían de ellas? Y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas, pero eso es ahí, en ese ahora y lo que Él viene a formar es una nueva realidad y realidad para Él es una nueva realidad y le llama aquí la atención diciéndoles, más entre vosotros, ustedes son distintos, ustedes son ciudadanos de otro reino, no de este mundo, sino del reino de Dios, más entre vosotros no será así, hermanos. Esa sola expresión, no será así, tiene que llamar nuestra atención poderosamente, porque buena parte, si acaso no la mayor de los problemas de la iglesia, es que muchos no han tomado conciencia de eso, de que están en el mundo, pero ya no son del mundo, no pertenecen al mundo, tienen otro sistema de valores, su código civil, por así decirlo, es la Biblia, y todo lo que nosotros hacemos o debemos hacer está registrado en ella, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Ahora, el que quiera hacerse grande, no nos está diciendo sea grande o háganse grande, es el que quiera en el supuesto caso, porque la ambición del ser humano es estar por sobre los demás, de una o de otra forma es lo que quiere superarse, superarse, superarse. El que quiere superarse a sí mismo, es el principio bíblico, estaría en lo correcto, pero normalmente, o las más de las veces, con una motivación negativa, la persona lo que quiere es superarse para ser más que el poder de más. Continúa el pasaje diciéndonos, y el que quiera ser el primero entre vosotros, es otra forma de decirlo, grande, primero, será vuestro cielo. Si por algún motivo alguien tiene esa ambición, esa aspiración de ser mejor, incluso de ser más, lo que tiene que hacer es transformarse en un ciervo. No hay otra forma. Cualquiera que desee superarse la vida cristiana y ser más o mejor, no hay un camino, no hay otra opción que transformarse en un ciervo o en servir a los demás. Servir a todo esto, después de ver las muchas definiciones que nos encontramos, hay una palabra sinónimo y que es la más recurrente. Con toda simplicidad y sencillez, cada vez que nosotros hablemos de servir, podemos homologarlo o pensar en muchas acciones, en muchos quehaceres, pero lo más importante de todo es que el verdadero servicio es ayudar. Entonces, no es tanto lo que yo haga, sino el cómo, el por qué y si definitivamente es de ayuda para alguien. Servir, ayudar. Versículo 28, el último de este pasaje, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos, es nuestro ejemplo. No vino para ser servido, hermanos. Confesémonos, confiésese usted. He conocido muy pocas personas, definitivamente, cortados por los dedos que dicen, yo no quiero. No es mi intención que me sirva. Una cosa es decirlo y otra cosa es definitivamente mostrarlo con actos o hechos. En términos generales, la gran mayoría, lo que busca o lo que buscamos es que nos sirvan. Porque que nos sirvan es bonito, ¿no? Imagínense que en la mañana le dieran un desayuno o le dan un desayuno o le preparan el desayuno. Que le preparen la comida a mediodía y así sucesivamente. Y ya sabemos quién es el que hace o la que hace todo esto en casa. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido. En definitiva, esa es la gran verdad. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es nuestro Salvador. Y de quién nosotros tomamos nuestro nombre o apelativo o apellido, como quiera usted decirle, cristianos. Y nos llamamos cristianos porque somos seguidores y practicantes de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Si usted no está sirviendo, fíjense por un instante, usted se está transformando en una contradicción. Se está contradiciendo, se está negando a sí mismo en sus hechos los que sus palabras están diciendo. Ahora, el caso particular de nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo máximo de servicio, es que Él vino a servir, no solo sacrificialmente, sino que hasta el sacrificio o sacrificar, entregando su propia vida por nosotros. Mejor ejemplo, no podemos tener. Y sin embargo, nosotros tenemos que esforzarnos por seguir. Hermanos, no hay servicio sin esfuerzo, sin trabajo, incluso muchas veces sin sacrificio. Los que vinieron ayer, por ejemplo, sacrificaron de su tiempo, justo el día sábado, más encima. Que era el día para levantarse tarde. Y se tuvieron que levantar bien del tramo. Que era el día para quedarse quizás en pijamas de la casa. Y no tuvieron que volver a ponerse en sus tenis y venir a trabajar. Era el día especial para desayunar, rico. Pero más tarde de lo normal, y sin embargo, se pasaron por algunos desayunos. Y así sucesivamente. Gracias al Señor por aquellos que lo han comprendido, por aquellos que lo están comprendiendo. Y también, por fe, por todos aquellos que lo van a entender. Los papás y las mamás saben de manera muy especial de lo que estoy hablando. Porque si bien es cierto, los mayores sacrificios en casa se los lleva la mamá, responsable y amante de su familia. ¿Quién es la persona que cocina? ¿Quién es la que se encarga de tarot, de lavado, de lanchado? Y así sucesivamente. Tantas, pero tantas labores. Ahora sí quiero apreciar. Yo admiro a muchos varones, trabajadores y esforzados. Y mientras más duro el trabajo, ay, digo yo. Y me pregunto yo, ¿y cómo es posible que un varón esté pueda amantar a veces a algunos? Depende de su trabajo. Y no se trata ni de desmerecer a uno o exaltar al otro, porque cada uno tiene lo suyo. A nadie, absolutamente a nadie le regalan el dinero. Pero pensando en aquellos, cuando los veo, horas y horas y horas al sol, por ejemplo, por tanto, es acá. Y otros en otras labores similares y que también horas y horas al sol. Hermano, yo no sé cuánto soportará un día del sol. Yo soportaba mucho, pero ya me he dado cuenta que últimamente no. No. Y a veces ni siquiera hay sol, pero los rayos ultravioletas se hacen sentir y uno termina igual de quemadito, igual de cansado. Papá, mamá, saben de manera muy especial acerca del servir y de hacerlo sacrificialmente. Ni mencionar aquellas oportunidades donde el hijo le dice, mamá, ¿te vas a comer eso? No, hijo, ¿estás seguro? No tengo algo. Eso es darle estomaguito. Y el hijo feliz y contento, como los pollitos se lo acaban. Se sacrificó la mamá, se sacrificó el papá, hasta ese punto, para servir a los hijos. Sí, mientras están pequeños, para eso estamos. Dicho sea de paso, no estoy diciendo otra cosa. Entonces, sí entienden de manera especial ellos. Ahora, es importante que los hijos, o que los jóvenes, o los que no son papá o mamá todavía, puedan comprenderlo. Ahora, tenemos que trasladar ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio incluso, al reino. Porque no tiene nada que ver el reino de Dios, es lo que mencioné como ejemplo. Pero esta enseñanza, son para los ciudadanos del reino de los cielos. Eso quiere decir todos los creyentes, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, en todas partes del mundo, incluyendo la iglesia, con Peter Calvario en Brownsburg. Bueno, buenos papás, buenas mamás, buenos esposos, buenos hijos, ese esfuerzo de servicio, a la obra del Señor. Pero, de gente que ni conocemos, sí, yo sé, pero al Señor lo conocemos. Y el Señor les ha escogido también. Y el Señor les está trayendo con lazos de amor. Y no nos vemos, nosotros somos, con nuestras obras, con nuestras acciones. Poco a poco, quieran o no, esos corazones se irán enterneciendo, se irán ablandando. Y yo les he dicho a cada persona, nosotros quizás ni siquiera alcancemos a sembrar la semilla. Ya ves que andamos en un corre-corre. Pero estamos preparando esa tierra. De tal manera que cuando alguien venga directamente a eso y con ese solo propósito, esas personas ya están preparadas. Así que, hermanos, no piense usted que todo esto no tiene mayor sentido. Tiene mayor sentido porque está formando parte o conjugándose en la acción de la salvación de esas salvas. ¿Y cuánto cuesta o cuánto vale un alma para Dios? Más que todos los tesoros de la tierra. Es lo que Dios dice, es lo que la palabra dice. A veces nos olvidamos y perdemos la perspectiva de cuán importante es la salvación de cada persona. Es que nosotros ya somos salvos. Bendito sea Dios. Y por eso estamos felices, estamos contentos, estamos gozosos. Y que si uno se va antes que el otro, le lloramos un poquito, pero luego no solo nos conformamos, sino que nos alegramos de que está mejor todavía que nosotros. O sea, hablando en términos populares, las tenemos hechas. Pero ¿y qué de la gente? Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por los pecados de Calvario. De Brazmán, de toda la humanidad. Y que la humanidad se entiende de eso en nuestra responsabilidad. Y no siempre es tan fácil, es tan fácil como una comunicación. Las más de las veces, es un proceso largo. Es toda una cadena. Y nosotros por medio de eso estamos formando parte de esa cadena en la salvación de muchas almas. Así que, nuestro Señor Jesucristo nos da ese gran ejemplo y nosotros tenemos que seguir. Les invito a hacerlo. Ahora, Jesucristo nos enseña un poquito más. No solo siendo el ejemplo por excelencia, sino nos enseña literalmente acerca del servicio. ¿De qué manera? He escogido este pasaje. No es el único en el cual nos lo enseña, pero he escogido este. Juan 13, 12 al 17 dice, Así que después que les hubo lavado los pies, Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? No es una sugerencia, no es una sugestión, no es un pensamiento reflexivo, es una pregunta literal, directa y completa. Porque tiene los signos de interrogación. Entonces, esa pregunta va con todo. Y esa pregunta tiene que motivarnos lo mismo que a ellos, a pensar y a elaborar cuál es nuestra respuesta. Piense por un instante en todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por usted. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros. Y todo lo que Él hace por nosotros o para nosotros a través de otras personas. Y yo recuerdo últimas acciones de amor hacia mi persona y la de mi familia con algunos hermanos. Que bueno, y gracias. ¿Sabes lo que os he hecho? Bueno, continúa. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Señor, le había lavado los pies a sus discípulos. Él siendo el Señor. Ahora, lo interesante para mí, hay mucho que sacar de esto. Algunas cosas voy a mencionar. Es que la labor que Él realizó. Él pudo haber hecho muchas cosas por sus discípulos. En servicio, como ya lo había hecho. Pero en esa oportunidad, en particular, escogió la que normalmente realizaba el más pequeño de los siervos dentro de una casa. De esa forma, Él está diciendo que todo trabajo, que todo servicio, por pequeño, minúsculo y significante que pueda aparecernos, es importante y cuenta, en primer lugar. En segundo lugar, que todos nosotros, porque finalmente le dicen, pues ya saben, hagan lo mismo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando a nosotros? Que nosotros mismos debemos estar dispuestos a realizar cualquier servicio en beneficio o en favor de nuestros hermanos. En primer lugar, de eso se trata y el énfasis lo hace Él también. Que en primer lugar, y siempre a nuestros hermanos, la preferencia, el honor o la honra. Que no seamos luz o candil de la calle y oscuridad de la casa. Que la caridad comienza en casa, en familia. Imagínense usted que sale a hacer a barrero, a cortar, sacarle por las casas de los vecinos y todos los demás. Y hay un hermano, una anciana, un anciano que está abandonado. Que suele ser nuestro mayor hierro, equívoco o fracaso. Mucho que reflexionar. Versículo siguiente, pues, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Hermano, cada uno de nosotros, siento que el servirnos y el servirnos de ese modo y hasta ese punto, es un deber cristiano de hermanos o entre hermanos. Todos podemos pensar, no piensen qué pueden hacer por mí, cada uno o por usted. Pensemos en qué podemos hacer por alguien, por alguno de nuestros hermanos. Si usted está haciendo algo por alguien dentro de la familia del Señor, dentro de su familia de fe, que es Inglésia Bautista de Calvario, perfecto, muy bien y felicitaciones. Pero si no lo está haciendo, debiera pensarlo. ¿Por qué? Porque debemos servirnos mutuamente los unos a los otros, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, incluso en cosas tan pequeñas. Hay cosas tan pequeñas. Y por ejemplo, yo siempre agradezco a todos, de verdad, pero si se trata de mencionar algo tan pequeño, a valer de un significante, pero lleno de un gran valor. Todo lo que todos ustedes hacen, no se digan, tranquilo, ya se va con la luz. Pero llega un momento ahí donde hermanos rezan, ayúdame a esto por favor. Le tengo que quitar el saco por un lado, cuando está, me ayuda a él, y luego que acomodarle el cabecito, y me dice, vamos a cerrarle unas pincitas para que no se mueva para allá o para acá. Es algo tan pequeño pero tan importante. No sé si a veces me han visto batallar, que como que se va para allá, como que se va para acá, y hay que acomodar y acomodar. Algo tan pequeño. Pero que ayuda de una gran manera. Lo hace menos a él eso. Tener que acomodarle el cable del micrófono al patrón. El servicio nunca nos va a hacer menos. Acuérdense, el que sirve es el grande, es el mayor, es el primero. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el primero de todos? El Señor Jesucristo. Y nosotros debemos seguirles analizadas los pasos uno tras otro. Algo que alguien no pueda hacer que quede dificultad. Hay cosas tan pequeñas, incluso podríamos desintivadas. Tenemos hermanos mayores. Y a veces, a algunos, sí les he preguntado. Voy a decir, porque en lo que veo, yo me preocupo cuando uno se va haciendo viejito, que yo no, no es mi caso. Le voy a decir, pero cuando uno a veces, accidentalmente, se pone un poco gordito, ese es mi caso. Voy a tapar a ducharse los zapatos. Si usted nunca ha pasado por eso, pues no sabe, pero si alguien lo ha pasado, sabrá de qué estamos hablando. Y luego que si a eso usted le agrega la edad, las reumas, la tritis, la ciática y todo lo demás, pues llegamos a un punto en donde realizar esa simple función. Eso es un sacrificio. Y eso nos llega hasta ahí. Todos los de 40 para arriba, yo creo, si no van al PDQ, se la tienen que arreglar solito y batalla. Y no me digan que no. No me digan que no para cortarse las unitas del pie. Entonces, yo le he preguntado en una de las semanas mayores y díganme cómo le está haciendo. Y me dicen, ah, si le he preguntado, ¿verdad? Si le he preguntado. Y me han dicho su solución, y yo ya no voy a decir cómo le hacen para no adelantarlo, ganar por supuesto. Hermanos, lo que yo no puedo hacer, aquello que se me dificulta, aquello con lo que batalla, con lo suerte de sus hermanos, ¿saben qué se me dificulta? ¿Saben con qué batalla? ¿Usted podría ayudarle? Porque el servicio no es una opción. Si nos llamamos cristianos, eso significa que nosotros tenemos o estamos trabajando en que se forme en nosotros el carácter de Cristo. En otras palabras, en que seamos cristianos o verdaderos cristianos, réplicas en miniaturas de nuestro Señor Jesucristo. Que cualquiera que le vea y diga, mira, ese es como Cristo. Es bueno, es amable, tiene paciencia, tiene aguante, no se enoja con facilidad, y así sucesivamente. Bueno, Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros? Que si vamos, primeramente los unos a los otros y después al prójimo en general. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él quiere que esto nos quede, pero bien claro, bien entendido. ¿Y sabe usted de qué es lo que yo quiero? También. Que nos quede bien claro, bien entendido. Note esto. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Le hice un pequeño cambiecito y no cambia nada. Al sentido, simplemente se aumenta la lógica. porque para también vosotros hagáis. Muy bien. Versículo 16, de cierto, de cierto, os digo, el cielo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Último versículo de esta sección o pasaje, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y las hicierais. Qué interesante. Yo creo que la iglesia por vista del Calvario, después de tantos años, es una iglesia que sabe mucho. Mucho, mucho, mucho. Y ni yo mismo me doy cuenta de todo lo que ustedes saben o de todo lo que han estudiado hasta cuando me encuentro con las cajas. Y de hecho, cada semana me llevo la cantidad de hojas de un sermón o de un estudio, que son estas. Les pongo, estén por la esquina, la grampa, y la guardo por ahí un pie. Algunas se van a una caja y en varias cajas. Otros de plano a veces los rompo porque nadie me los pide. Pero el punto es, multiplique eso por 20 años. O sea, como que varios de aquí ya llevan varios doctorados en la materia. Así que el problema no viene a ser el conocimiento, pero nuestro Señor Jesucristo nos advierte, si sabéis, haz o haz. Esa es la gran diferencia. Saber no sirve si no hay acción. Saber sobre el servicio no sirve si no se sirve. Pero hay otra cosa muy interesante en este pasaje. Y esto nos recuerda y fue mi inspiración para traer esto, el gozo de servir. Si usted sabe o a la inversa, si usted practica o hace todo lo que sabe, ¿qué es lo que ocurre? Es bienaventurado. Eso quiere decir que es bendecido y que es feliz. Porque una persona bendecida es una persona feliz. ¿Quién es bendecido? Aquel que hace la voluntad de nuestro Señor y la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Él es que sirvamos. Y si servimos, somos bienaventurados. Porque somos bendecidos por Él y por lo tanto somos felices. Y una iglesia feliz o una familia feliz. ¿Cómo tener una familia feliz? Bueno, hay que tener familias felices. Y para tener una familia feliz debemos tener una familia que sirva al Señor. Que se sirva mutuamente. Que sirva a sus hermanos. Que sirva a la comunidad. y esa familia se repite y hay otra familia y se repite y hay otra familia y eso ¿qué es lo que hace de todos nosotros? Una iglesia feliz. Una iglesia bendecida una iglesia que sirva. Y el Señor se goza. Dios es complacido. El nombre de Jesucristo es exaltado. Y el Señor lo condecor y le dice bienaventurado. y le dice bienaventurado. Ahora que saben estas cosas el mismo versículo en otra versión Dios ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas. No antes. No basta saberlas. Hay que hacerlas. Y ahí Dios les bendice. Entonces cuando pensemos en el servicio ¿saben lo que tenemos que hacer? No pensar tanto en el trabajo porque es trabajo. No pensar tanto en el esfuerzo porque sí hay que esforzarse. Y si no piensen ante las cajitas es un ejemplo las cajitas que dábamos al uno levantaba de a dos a tres a cuatro pero fácilmente y ahora esas cajitas ya da dos pues un poquito paso nomás hacer todo más corrido así una sola pero no por esa cajita le vamos a sacar y decir no pues que ya es mucho trabajo no es trabajo y el esfuerzo aumenta cada vez ¿hasta dónde? Sacrificialmente hermanos es salir de la comodidad cuando estamos en la comodidad del hogar del hogar o del templo hermoso y del aire acondicionado pues es bien fácil ser cristianos así y nuestro Señor Jesucristo nos diría mucho nunca hice eso él se la llevó caminando y de pueblo en pueblo y dedicándole a la gente acarrizando el mar subiendo montañas y dando de comer a miles eso es lo que él hacía eso es lo que él hizo eso es lo que él quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer en caso de que la necesidad o la circunstancia lo le quieran lo más importante entonces es el obedecer que es la acción ¿cómo servir? servir como quisiéramos ser servidos servir como quisiéramos ser servidos no lo niegue le gusta que lo sirva le gusta que lo sirva y algunos lo sirven de un modo pero están bien chifrados y yo le digo bueno se está bien chifrando si es que la hermana no quiere escuchar pues yo también tenía chifrado una vez un amigo después de muchos años vino a visitarme y una de las primeras grandes y grandes experiencias que se llevó quien no conocía me dice me dice Daniela como que quiere tu esposa sí yo sé pero ¿por qué lo dices tú? me dice porque te atiende como un reino entonces si la quiero como una reina no es sorpresa ¿verdad? y su hijo le dice mi princesita y yo mirándolo bien como que hay varios chifrados aquí también ¿cómo le gustaría a usted que lo sirva? mire no a mí no me gusta que me sirva pero lo sirve y si lo sirve ¿cómo quiere que le sirva? que le pongan el platito con un chamón que ese no puede le lanzar cuando estaba pequeño adolescente yo iba a ver a una tía es una hermana de mi papá la tía Ana la tía Anita y lo que siempre me llamó poderosamente la atención y me hacía regresar a verla es que cuando la iba a ver no solo me atendía no solo me servía un plato de comida sino que me ponía en la cabecera de la mesa no era una gran mesa pero le ponía eso quiere decir que es un lugar especial normalmente yo sé que hay mucha gente que no le gusta esto pero en Chile a la cabecera de la mesa se sienta el papá y no estando el papá ese lugar nadie lo ocupa pero esta tía me quería tanto y yo sabía porque primero me sentaba ahí y el segundo lugar ese lugar estaba especialmente limpio y acomodadito había un mantel no que estuviera desacomodado o algo de paz pero lo hacía tan especial ella que hasta traía un mantelito pequeño blanco y me lo ponía ahí o sobre lo que ya había y desearía siempre me acuerdo y me da mucha pena de que le perdimos como el grasa y no la volvía a ver pero ella me hacía sentir bien muy bien si no como un rey pues como un príncipe por supuesto que era hermanos esto es muy importante también porque más allá de como nos toquen las personas con las cuales tengamos que tratar no se trata de ellos nosotros somos los que servimos nosotros somos los siervos y nosotros tenemos que prestar un servicio de calidad porque ellos son beneficiados por nuestro servicio pero nuestro servicio es para honra y gloria de Dios para que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado glorificado su nombre entonces que clase o que calidad de servicio tenemos que dar el mejor el mejor más allá de todo lo que puedan decir como nos lo enseñan dice y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos esta regla de oro que normalmente le llaman en otras palabras o en otra versión dice traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes además ustedes mis hermanos tienen que pensar lo siguiente la persona que está en necesidad de un servicio puede ser usted puede ser yo y yo he estado en necesidad de servicio pero cuando uno está en esa necesidad de cualquiera sea el servicio hermanos la persona está en una crisis hay crisis grandes hay crisis pequeñas pero está en una crisis porque está en una necesidad necesita ayuda y si esa ayuda viene pronto la crisis ha sido pequeña ha sido mínima no se ha presentado pero si la ayuda tarda en llegar tarda en llegar tarda en llegar si lo que necesita la persona es comida y no ha comido pues a par de horas no hay mucho problema pero ya al final del día hay cinco meses que costará y luego si pasaran días es un ejemplo esa crisis esa tensión ese estrés esa angustia incluso depresión ha aumentado y a veces puede venir la ayuda y esa persona no está en la mejor imposición el que en realidad no tiene control incluso y a veces dominio de sí mismo y otro lo pierde fácilmente hasta accidentes hubieron y así ocurre ¿quién es el que está bien? ¿o quién es el que está mejor? el que no tiene esa necesidad el que está en la capacidad de ayudar de servir él está en paz por lo tanto está llamado también a tener mayor o mejor o buen control de sí mismo y eso es cuando hay que callar y actuar con humildad con sabiduría traten a los demás ¿cómo les gustaría que ellos los trataran a ustedes? si ustedes tuvieran una necesidad una necesidad de algo de cualquier cosa uno lo pide y lo quiere y espera que alguien venga hermanos cuando nosotros servimos en su momento somos el ángel que alguien está esperando el milagro y Zacate estaba bien grande y la persona que va se le murió la panca la pancosa y yo dije ¿cómo lo voy a hacer? y él corre y corre y ya no no lo voy a hacer no sé hasta cuándo voy a poder y no quería cancelar contrato digamos a la persona que lo hace pero es algo que eventualmente tendré que hacer y de repente del cielo vemos que va a jubilar bueno no va a jubilar que le haya llevado el carro porque le digo así una vez se va a dar y era el hermano David Arroyo ahí estaba con su máquina con su máquina y herramientas y yo dije que bueno hermanos así tenemos que ser todos los unos con nosotros y nosotros para la comunidad servir es un privilegio ahora cuando nosotros tomamos conciencia de que servir es un privilegio comienza porque no es lo único ni es todo pero comienza a cambiar nuestra actitud comienza a cambiar nuestra actitud claro mire simple lógica comienza usted pensando lo siguiente si usted puede servir entonces usted está en la posición ventajosa o aventajada o en la posición de privilegio de que usted no lo necesita ese servicio y de que usted está en capacidad de prestar ese servicio esa ayuda a alguien usted debe ser bendecido usted es el bien habituado usted es el feliz entonces estar en la posición de poder servir de poder ayudar a alguien es un privilegio porque además de todo al hacerlo Dios le bendice Dios le bendice pero como va a ser eso yo le digo mire si aparte toda palabra ociosa que sale de nuestros labios tendremos que dar cuentas y todo va quedando anotadito es un buen que usted hizo también y el señor le va a recompensar o le va a abreviar como quiero que decir que dice la palabra en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bien aventurado estar que recibir más bien aventurado es servir que ser servido y eso nos asemeja a Cristo que no vino para ser servido sino que vino a servir entonces nunca usted se parece más a nuestro señor Jesucristo que cuando está sirviendo de eso se trata entonces definitivamente es un privilegio es un privilegio y es una bendición y es una felicidad le voy a decir que yo no tengo que ir a tocar puertas para que me den una despensa tomamos y nos repartimos algunas verdad pero no tenemos y aún el que de aquí reciba no tiene que ir a otro lugar por ella así que por donde sea que lo miremos estamos y somos bendecidos entonces alegrémonos y demos gracias al señor por ello más bien aventurado es dar que recibir más bien aventurado es servir que ser servido finalmente el cómo tenemos que hacerlo por amor y con amor y no es una exageración de mi parte porque la palabra lo dice veamos aquí servidos por amor los unos a los otros entonces cuando nos habla de servirnos mutuamente los unos a los otros no es cualquier clase de servicio tiene que ser bueno últimamente servir pero entienden para obtener la bendición completa tiene que ser con una buena o con la correcta motivación por amor ahora por amor a la familia por amor a los hijos por amor al papá por amor a la mamá por amor a la novia etc etc pues es bien fácil pero y a los vecinos por qué lo vamos a hacer y a gente que no conozco por qué lo vamos a hacer bueno si el señor nos dice que a menos a nuestros que oremos por nuestros enemigos igual la misma motivación por amor porque Dios es amor porque Jesucristo es amor el hijo y porque el Espíritu Santo es amor y porque el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros por lo tanto potencialmente tenemos la capacidad a amar que se interponga en la obra del Espíritu Santo manifestando amor a través de nuestros actos nuestro pasado nuestras traumas nuestras traumas nuestra carne en definitiva eso es otra cosa pero usted no piense que no puede amar usted puede porque tiene la capacidad para él y luego porque Dios se lo manda ahora si usted no pudiera y si usted no fuese capacitado por Dios sería muy injusto al pedirnos que hagamos algo que no podemos pero lo que él nos está pidiendo o diciendo que hagamos es porque podemos porque le tenemos a él porque tenemos a Jesucristo porque tenemos el Espíritu Santo que es amor y por lo tanto nos potencia y nos capacita para hacerlo cualquier cosa siempre en casa en el templo o fuera nosotros tenemos que hacerlo cualquier servicio por amor los unos a los otros pero y de donde sale eso entonces yo le voy a explicar pero entonces que si todo lo que tenemos que hacer y es bien importante tiene que ser para la boca no quejado voy a hacer para que se calle la boca mire si la esposa está en casa y la mamá está o la esposa en este caso pero bien ocupada y cocina y cocina y cocina no termina de cocinar cuando ella está trapeando no termina de trapear cuando ella está lavando ropa etcétera etcétera y la esposa ahí bien sentadito bien cómodo está de vacaciones pero está todo a la noza ahí pues un lavallito ¿no? por amor una ayudita está bien y que empieza a lavarnos y se escuchan la vajilla los platos las tazas ¿cómo caen? a la noza todo es muy hipotético nunca basado en ninguna casa viene la esposa y le dice yo la voy a hacer pero ¿y qué tiene que no lo haga yo? sí si lo vas a hacer con esos modos ¿y cuáles son los modos? con amor así que cuando damos trato de que no se escuche nada que no se escuche nada que ni cuenta se dé porque tampoco me preguntaré que lo haga pero digo de alguna forma hay que mostrar que uno ama entonces las acciones son tan importantes el cómo es muy importante ahora ¿qué quiere decir todo esto? servidos por amor los unos a los otros imagínese que usted va con la vida y a sus hermanos y a su familia y a sus amigos esto lo voy a hacer por amor usted está mirando pero no se ve el amor entonces servir por amor y con amor quiere decir que servir por amor pero que se note que se vea que se evidencie nosotros somos las manos de nuestro Señor para nosotros servir sino para amar al mundo que necesita amor entonces entonces cuando nosotros hacemos algo por ello o lo extendemos en este caso en el ministerio de la defensa si tiene que notarse lo hacemos por amor pero con amor la gentileza la habilidad la afabilidad conectar con ellos en esos pocos segundos no es fácil pero no es imposible de ninguna manera el Señor no se ha capacitado para ello porque usted ahora no es el que usted es una nueva criatura usted ahora es puro amor está lleno de amor si está lleno del Espíritu Santo está lleno de amor si pero es que bueno por eso el Señor dice no se embriaguen con teleseries con ocupaciones etc etc sino más bien ser lleno de que del Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo debe ser nuestra constante algo que nosotros queramos cada día y cada día es una lucha constante con muchas cosas y fallamos y nos equivocamos y vienen tantas cosas pero nosotros decididamente tenemos que luchar contra todo lo que Él se nos oponga en el camino y permitir el ir llenando del Espíritu Santo y eso nos transforma y llegará un punto llega o llegará un punto donde usted se desconocerá y aún los que más cercanos nos van a decir ¿cómo has cambiado? ¿qué mejor eres ahora? gracias a Dios por ser mi conchino gracias a Dios por ser mis hijos gracias a Dios por ser ustedes mis hermanos y yo le doy gracias al Señor por ser ustedes mis hermanos y ser parte de mi familia que está glorificando a Dios por medio de su servicio a la comunidad ¿amén? pero ¿por qué la comunidad? porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo no dice amarás a tus hermanos como a ti mismo sino que dice amarás a tu prójimo su hermano sus hermanos su familia sí son su prójimo pero ¿quién más? el mundo aún los vecinos y no me han tocado lo mejor el vecino pero el Señor ha hecho la hoja el uno que se me fue tardó mucho pero ya le cuente la historia y ayer el hermano le preguntaba a la hermana ¿y tus vecinos? porque no han tocado buenos vecinos y le voy a decir hay personas las que tienen tan buenos vecinos pero el Señor sabía por qué me lo dejó a mí esto ¿verdad? una paciencia no la historia desde que llegué ahí pero una paciencia pero ya nos quiere nosotros siempre nos hemos querido pero ya nos quiere y ella es bien amable muriendo su casa incluso hasta le fueron a llevar un regalo a Daniel no, no si ya nos desconozco qué lindas personas que son ¿y sabes por qué? no solo por esto pero ya como que el broche de Dios fue que yo le llevo una cajita a mis vecinos uno a uno y al otro y vieron ustedes esas cajitas de amor como los han ido a hablar bueno esas cajitas de amor también han cambiado mi corazón ¿por qué? porque son un privilegio Dios me da este enorme privilegio me da esta gran oportunidad de bendecir de ser el transportador o el mensajero del amor de Dios a través de esto entonces mis hermanos habrán visto comentarios en Whatsapp habrán visto comentarios en Facebook no se deje de desanimar es el enemigo porque si usted se desanima no me va a desanimar a mí pero ya no me va a apoyar yo no puedo permitir que usted se desanima ánimo es para Dios para honra y gloria de nuestro Señor entonces a estas alturas ¿qué dice usted? ¿seguimos o no? amén en otras palabras finalmente dice ayúdense los unos a los otros siempre con amor pues toda la ley se puede resumir en una sola frase ama a tus semejantes como a ti mismo ama a tus semejantes como a ti mismo en su hogar incline su rojo cierra sus ojitos vamos a orar Padre Santo tantas gracias le damos a Dios porque en esta mañana te viene a nosotros con su mensaje el mensaje específico para nuestro momento actual gracias Padre porque no solo estamos haciendo su bonita sino porque su Santo Espíritu también nos motiva y nos lleva a hacerlo con amor por amor suplicamos Padre porque usted pueda derramar una bendición especial sobre todos aquellos que de una forma sacrificial están sirviendo en este ministerio o en algún otro ministerio dentro de nuestra iglesia que en este momento es la mayoría gracias Padre rogamos por aquellos que tienen alguna dificultad que tienen un gran corazón todos lo tienen pero por aquellos que tienen algún impedimento para servir hay tantas oportunidades de servicio tantas oportunidades de hacer su voluntad yo ruego Padre porque cada uno de sus hijos aquí presentes y aquellos que están en sus hogares en esta mañana sean iluminados y puedan ver esa oportunidad y lo que es más ser movidos por el Santo Espíritu a alcanzarlo a aprovechar a cambiar y a mejorar sus vidas espirituales y su vida en esta tierra mi Dios le adoramos le glorificamos le agradecemos las oportunidades de servicio y rogamos porque su Santo Espíritu nos fortalezca nos motive y rogamos por una unción especial porque usted pueda llenarnos de gracia para con usted para con los hombres y porque también Dios ángeles suyos constantemente nuestro de alrededor estén protegiéndonos ante todos los ataques del enemigo Padre así libres en paz y confiados seguiremos adorando y sirviendo en Cristo resumen nuestro Señor amos y rogamos estas cosas amén nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.